Bueno, vamos a ver, cuando llevamos seis semanas compitiendo con los objetivos cumplidos, pues es normal también que en estos últimos partidos, pues esa intensidad o ese ritmo de competición, pues lo vas perdiendo poco a poco, pero nosotros siempre que salimos intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos sumar los tres puntos. Hoy nos hemos enfrentado a un equipo que sabe tener balón, que tiene control de juego, que es un buen equipo de la categoría, y hubo momentos en los que nos apretaron y hubo otros momentos en los que nosotros tuvimos también nuestro juego en campo contrario y también les costaba a ellos defendernos. Sí que es cierto que no hubo mucha finalización ni mucha acción en el área contraria, pero bueno, ya te digo que los jugadores trabajaron, intentaron hacerlo lo mejor posible y el partido fue igualado hasta el final. No, tenía una sobrecarga y como teníamos con lo que hablamos, los objetivos están cumplidos, no hay ningún motivo para tener que arriesgar nada a ningún jugador, entonces no sabemos exactamente el alcance de esa sobrecarga, pero lo que sí que teníamos muy claro es que aunque quedes con uno menos, pues no merece la pena arriesgar. Por suerte hemos llegado a estos últimos partidos de competición con la temporada ya finalizada en cuanto a objetivos, entonces no merece la pena arriesgar a ningún jugador en el aspecto físico. Pues no, sabía eso de ser mejor visitante, lo que intentamos es sumar siempre puntos y si dentro de eso sumar puntos vas consiguiendo cosas, pues mucho mejor, es importante. Pero ya te digo que nosotros lo que intentamos era afrontar el partido con buen ritmo, con intensidad, con trabajo, como lo veníamos haciendo en los últimos partidos y bueno, hubo sus momentos buenos, hubo sus momentos mejores, otros peores, pero teníamos ya, como te digo, un equipo enfrente que es un equipo que juega bien, no es un equipo que tiene calidad, que tiene finalización, que tiene llegada, que tiene jugario, que tiene estrategia, teníamos un equipo muy comprendo enfrente y nosotros, pues yo creo que el partido lo mantuvimos equilibrado hasta los minutos finales, el partido ya estaba casi muriéndose cuando un error le da la victoria al equipo visitante, pero bueno, unas veces pasa a favoritos, pasa en contra de su fútbol. Es que casi todos los días me preguntan la misma situación, está bien, no hay ningún problema, está todo, se está hablando y no hay ningún problema y es que no hay ningún tipo de prisa, si está todo muy claro y no hace falta, tampoco que sea de hoy para mañana, tenemos un partido importante, lo más importante hoy eran los tres puntos y la semana que viene es larga y ahí hablaremos todo lo que tengamos que hablar y se sugerirá. Ellos quieren que me quede, yo quiero quedarme y no tiene por qué haber ningún problema, es cuestión de tiempo y de poder sentarnos a hablar con tranquilidad y no era el momento, estábamos a 48 horas de un partido, entonces bueno, la semana que viene se aclarará todo.